He buscado la vida imitando vivir, haciendo míos sueños de otros He probado distintos caminos y apreciar el día en cuando siento que no hay día He encontrado un motivo y me lleva a cada amanecer He encontrado un motivo y me lleva a cada amanecer Encontré su amor, se fue todo el dolor, mi vida cambió cuando me enamoró Su mano me cansó cuando mi corazón, siento ya su amor Lo oscuro, lo estangues, mi vida cambió cuando me enamoró Su mano me cansó, tocó mi corazón Nunca antes sentí tanto amor, que afirmara mis pies con tanto favor He mirado tus ojos en mí y nunca quiero escapar de ti Conocerte es mi fuente y me lleva a cada amanecer Encontré su amor, se fue todo el dolor, mi vida cambió cuando me enamoró Su mano me cansó, siento ya su amor Lo oscuro, lo estangues, mi vida cambió cuando me enamoró Su mano me cansó, su mano me cansó, tocó mi corazón Fue todo el dolor, quien me encontró Y salvó mi corazón Ahora vivo porque estás en mí Oh 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 Se fue todo el dolor, mi vida campeó cuando me enamoró Su mano me cansó, tocó mi corazón Siento ya su amor, lo oscuro no está en Dios Mi vida campeó cuando me enamoró Su mano me cansó, tocó mi corazón Gracias por ver el video